¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! ¡Lobo! ¡Allahu Akbar! ¿Ya saben quién? ¡Del Lobo! ¡Allahu Akbar! ¡Te dije que no dijeras ese nombre! ¡Lobo Akbar! ¡Allahu Akbar! ¡Ay, ya vámonos! ¡Seré fiel! ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! ¡Ya deja de decirlo, Billy! ¡No! Sin señas de... ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! ¡Ja ja ja ju! Akbar! ¡Rayos! Siempre supe que no existía... ¡Allahu Akbar! O pronto verás el verdadero poder de... ¡Allahu Akbar! ¡Wow! ¿Quién me da una manita? ¡Es... Allahu Akbar! ¿Quién se atrevió a decir mi nombre? ¡AL pilots! ¡Soy... ¡Allahu Akbar! ¡SOLLA! ¡ALLAHU AKBAR! Oiga, ¿qué hizo? Ahora me pagan. ¿Llegaremos o dejo de llamármela? ¡ALLAHU AKBAR! Eres tú, el que jamás, 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 jamás se debe mencionar su nombre. ¡Exactamente! Y nadie va a lograr que lo vuelva a mencionar. Billy, no te sientes ahí. ¡ALLAHU AKBAR! ¡ALLAHU AKBAR!